Es como nuestra madre, que es una madre que de repente el niño empieza a llorar y te dice al oído ¿Tienes ganas de llorar? Cuando uno le hacía la pregunta de ¿Tienes ganas de llorar? Uno se quedaba como ¿Me van a meter un coñazo? Y uno, uno inmediatamente empezaba a recoger No No llora, tú dime Para darte razones Y uno No, no, no tengo ganas de llorar mamá, no Tú solo dime porque yo te veo que tú estás llorando y tú como no tienes ninguna razón Yo te meto un solo coñazo y vas a llorar Con motivos